Yo quiero ser padre de la verga, compadre. Ya es mucho tiempo de esperar la pinche panocha de la verga, bato. Ya tengo 29, compadre. Hale más que se empine la pinche bastarda o me mato a vergaso yo solo. Hale más que se empine, culera. Ya me esperé muchos años a la verga. Que me duele cuando se la meto por atrás. Sí, yo siempre cojo me gusta más por atrás. Oye, la neta. Yo siempre estoy pensando en Doggy Stout cuando estoy cogiendo por frente. Cuando me la empino es cuando me vengo. Yo siempre me vengo por atrás. Siempre. Nunca por frente. Ni la mujer arriba. Siempre empinada me vengo. Así es, Chief. Por atrás.